Y a cumplir con nuestro deber, hemos encontrado que la comunidad ha cerrado la puerta en apoyo a la decisión que se ha tomado allá abajo sobre la compañera, hermana, nuestra madre de toda la vida, Paula Básquez. Sí, nosotros entendemos que cada gobierno quita y pone, pero a los seis y a los siete que cancelaron, nosotros nunca nos opusimos, porque hay excepción en la vida. Y el caso de Paula es una excepción, que se le había hablado ahí antes. A nadie se cancela de boca, hay procesos que siguen, que hay que hacerlo. Las comunidades son soberanas, las comunidades son soberanías, hay que respetarlas, y han hablado. Esto es lo que hay aquí. Nosotros, como maestros, estaremos subiendo a cumplir nuestro deber. Y vinimos hoy de negro en apoyo a nuestra querida Paula Básquez.